Dice Siento un dolor en mi corazón Ay, siento que se acaba de verdad Y todo lo que vivimos los dos Algún día tenía que terminar Y todo lo que vivimos tú y yo Ay, todo en la historia se quedará El orgullo que a mí me mató Ahora pudo más que la verdad Y sé que yo no era el mejor hombre del mundo Y sé que me merezco que acabes con esto y punto Ay, pero ten presente todo lo que hemos pasado Y si es suficiente un rumor para acabarlo Y si has decidido no volver conmigo Suerte, mucha suerte, suerte en tu camino Pero lo que quiero yo sinceramente Es volver contigo, volver para siempre Y esa indiferencia tuya es la que me domina Me hace perder la calma Me hace sentir coquillas Y a pesar que terminamos Sigo pensando en ella Pensando en su sonrisa Y pensando en su pelo Ay, mi vida Ay, tienes que confiar en el amor Ay, no debes confiar en la maldad Que el tiempo te dará la razón Cuando te enteres de la verdad Y tus amigas piensan que tú y yo No somos la pareja ideal Y les ruego que con mentiras no Les ruego no me hagan más llorar Y no estés esperando que yo me consiga otra Y ya me estoy cansando de los teatros que me montan Me iré de tu vida si de mí sigues dudando Y cuando te decidas no te quiero ver llorando Y si has decidido no volver conmigo Suerte, mucha suerte, suerte en tu camino Pero lo que quiero yo sinceramente Es volver contigo, volver para siempre Y esa indiferencia tuya es la que me domina Me hace perder la calma, me hace sentir cosquillas Y a pesar que terminamos sigo pensando en ella Pensando en su sonrisa y pensando en su pelo Mi vida y esa indiferencia tuya es la que me domina Me hace perder la calma, me hace sentir cosquillas Y a pesar que terminamos sigo pensando en ella Pensando en su sonrisa y pensando en su pelo Mi vida y esa indiferencia tuya es la que me domina Me hace perder la calma, me hace sentir cosquillas Y a pesar que no he acabado, no quiero que termine Porque yo a ti te amo y yo a ti te lo dije Ay, 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 mi vida Ay, ay, ay Ay, 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 ay